señores que tal saludos bienvenidos le habla junior muñiz que bueno estamos en vivo a través de facebook live y a través de youtube live para todos ustedes vamos a hablar del zoológico de mayagüez una noticia triste pero hay que hacer algo por los animales los animales están no están pasándolo bien allí en el zoológico son años no meses años desde el huracán maría para acá las controversias no han cesado definitivamente hoy es el punto final los próximos seis meses serán básicos serán cruciales para el traslado de más de 20 o 50 especies de animales más de 534 animales que serán trasladados hacia santuarios allá en diferentes estados de los eeuu continentales según anunció hoy el jefe de fiscales y porque fiscalía federal está involucrada en esto el gobierno federal a través de agricultura federal el servicio federal de pesca y vida silvestre el mismo la misma fiscalía federal han estado señalando la renovación de licencias en las malas condiciones en la que viven los animales se ha venido señalando esto por años y en los últimos meses se ha acrecentado la controversia con esto de el mantener los animales en el mejor estado posible dentro de las posibilidades valga la redundancia dentro de lo que se puede lo mejor posible y es que señoras y señores lamentablemente los animales del zoológico de mayagüez doctor juan rivero no están bien están enfermos están ya ancianos están ya en una etapa que tienen que tener un cuidado especial no hay aparentemente los fondos recurrentes para que este tipo de zoológico pueda funcionar en puerto rico y como aquí nada funciona en manos del gobierno olvídate de los peces de colores que no hay forma de lidiar con la situación de los animales del zoológico de mayagüez no hay forma definitivamente vamos a ver de qué se trata esta información que estamos extrayendo del periódico primera hora hoy poco antes del mediodía fiscalía federal hizo el anuncio de que los animales del zoológico de mayagüez se irán de la isla dentro de los próximos seis meses también a los del centro de confinamiento de especies de cambalache en arecibo este centro de confinamiento en cambalache es el lugar a donde llevan los animales que son incautados que son gente los tiene animales exóticos que son prohibidos en puerto rico se los se los confiscan a la gente se los incautan a la gente y los llevan a ese centro de confinamiento allá en cambalache definitivamente en un periodo de seis meses así lo anunció fiscalía federal son 534 animales que están viviendo en condiciones paupérrimas terribles allá en el zoológico de mayagüez doctor juan rivero así como del centro de confinamiento como les dije en arecibo así lo anunció el jefe de fiscales steven muldrow en una conferencia de prensa pasada a las 11 de la mañana el fiscal el jefe de fiscales detalló que en un corto plazo de tiempo todos los animales serían reubicados en santuarios donde recibirían mejores atenciones todos los animales serían llevados a lugares distintos en los eeuu en texas colorado georgia entre otros lugares según trascendió en el día de los animales serán trasladados como les dije a estos santuarios bajo la organización wild animal santuari que también tiene centros como les dije en texas y en colorado la mencionada organización es la que se ha hecho cargo durante estos últimos meses de el análisis de los animales en las últimas semanas el jefe de los fiscales informa además que se cree que la infante debo decir la elefante mundi sería trasladada a georgia donde hay otro animal que ya compartió con ella y que le podría ayudar en su convivencia en el mundo animal también adelantaron el puma que fue sacrificado el pasado lunes 27 que formó un revuelo ya que tenía el puma estaba enfermo tenía cáncer ya en una etapa avanzada así como que varios animales ya han sido ocupados por el servicio federal de pesca y vida silvestre de eeuu se trata de dos águilas calvas dos águilas una calva y otra dorada dos búhos así como dos serpientes anacondas asimismo mundro jefe de fiscales dijo que el acuerdo es que la transacción será para un plazo de seis meses para completar la transferencia de todos los animales lo más rápido posible indicó que el acuerdo evitaría litigios civiles demandas acusaciones federales o multas que aplazarían el traslado de los animales así como el gobierno de puerto rico debería reembolsar los fondos que los santuarios incurran en este traslado rápido y se ejecutará en los próximos meses el gobierno tiene que pagar yo me he preguntado esta mañana y quién va a pagar ese traslado que no son dos ni tres dólares el gobierno tiene que pagar de hecho están pidiéndole permiso a FEMA para utilizar fondos arpa los que fueron otorgados de parte de FEMA del gobierno para arreglar el zoológico los van a pedirle a FEMA si pueden utilizarlos y ser concedidos para mejorar y para pagar el traslado de los animales en este punto final la esa es un punto final a esa eudicea dijo por su parte el secretario de justicia domingo emanuel y tras darse el anuncio esta mañana el 27 de febrero pasado rodríguez vega anunció rodríguez vega es la secretaria de recursos naturales anunció el cierre permanente del zoológico lugar que ha sido de mucha controversia por años debido a fallas administrativas que incluyen incluyen dejar 20 licencias federales como les dije al principio requeridas para su operación el lugar también ha sido otro objeto de investigación por agencias federales como el servicio federal de pesca y vida silvestre el departamento de agricultura federal y el inspector general de los eeuu entre otras agencias de gobierno que han estado detrás de esta situación recibiendo querellas recibiendo quejas y amenazando con demandar criminalmente anunció que se implementaría una de dos opciones para los animales que viven en el zoológico o ser trasladados a santuarios fuera de puerto rico o la relocalización dentro de la isla pero aquí señores no hay para dónde llevarlo precisamente a través de la reubicación en la que han tenido que pagar 3.1 millones de dólares del plan de rescate americano y otra cantidad desconocida de fondos del departamento de recursos naturales y ambientales para de esta manera que los animales se unan a decenas de animales que están en el centro de confinamiento de especies en cabalache refugio para diversas especies que llegan a puerto rico como mercancía de contrabando como les dije o que son incautados en operativos por la policía ustedes saben que los narcotraficantes son coleccionistas de animales exóticos no sé por qué esto ha ocurrido en muchas ocasiones otras personas que no son narcotraficantes han sido sorprendidas con animales exóticos que no están permitidos por el servicio de agricultura y por otras agencias federales aquí en puerto rico tampoco por el gobierno estatal actualmente cerca de 70 especies habitan en el zoológico creemos que eran 20 y pico son 70 tipos de especies cifra que incluye seis leones los dos rinocerontes los hipopótamos una cebra un camello un oso una tarántula y la elefanta mundi que también está incluida en ese grupo de animales que están allí viviendo aún en el zoológico de mayagüez juan rivero entonces señoras y señores continuando con la información hasta el momento se ha revelado escasa información sobre el nuevo concepto que implementarían los fondos federales o los federales salvo que el diseño del área del zoológico tras el cierre recaerá sobre la firma de la arquitecta puertorriqueña a tres días tras una inversión de quinientos cuarenta y nueve mil dólares se había dicho que la finca hay un sin número de cuerdas de terreno eso es grandísimo allí donde está el zoológico se iba a utilizar para un parque pasivo un parque de ciencias de investigación de especies simplemente para las universidades y para estudiantes con ese propósito educativo sería utilizado el terreno entre 2018 y 2019 el periódico primera hora del que estamos extrayendo esta información había publicado varios reportajes en los que señalaron una serie de irregularidades identificadas durante las gestiones del fallido traslado de mundi se acuerdan cuando otras intentaron trasladar a mundi a afuera de puerto rico esto no se pudo dar entonces se creó la controversia esta y se hicieron varios varios reportajes relacionados con esta con las irregularidades identificadas durante las gestiones del traslado de mundi que costaba trescientos mil dólares llevar a mundi a georgia costaba trescientos mil dólares imagínese usted cuánto cuesta llevar quinientos treinta y cuatro animales unas setenta setenta especies diferentes no pueden ir en un avión común no pueden ir en una embarcación común o cualquiera tienen que ir en una embarcación adecuada o en un avión adecuado para llevarlos en aquel entonces para los años dos mil diecinueve y dos mil dieciocho se hicieron varios informes productos de investigaciones legislativas que identificaron deficiencias que entorpecían no sólo no sólo el traslado de la paquiderma mundi sino también de la reapertura del zoológico tras el embate del huracán maría estos informes legislativos señalaron que entre las irregularidades estaba el vencimiento de licencias como les dije de exhibición tú no puedes exhibir un animal por exhibirlo así porque si tienes que tener unos permisos especiales que los otorga pesca y vida silvestre o agricultura federal así como también alimentos y medicamentos expirados para los animales así como el deterioro de las jaulas donde el hábitat del lugar donde están los animales y la falta de operación de cámaras de seguridad entre otros otras fallas que estaban ocurriendo que yo estaba manga por hombro señores en el zoológico de mayagüez así transcurrió luego del huracán maría el huracán maría también destapó ese bochinche después del 2018 y 19 el huracán fue en septiembre del 2017 llegó el 18 llegó el 19 y comenzaron a salir todos estos fallas todos estos revoluces todas esas situaciones con los animales del zoológico de mayagüez doctor juan rivero nosotros agradecemos ese vídeo que lo extraímos del canal youtube ahí pueden ver algunos de los animales que allí están ahí vemos ahí vemos los animales parte de ellos las condiciones en las que viven ellos están confinados esos animales se suponen que estén libres que estén sueltos que estén como tiene que ser estén como tiene que ser definitivamente estén en su hábitat lo más parecido a lo natural definitivamente como ocurre en otros zoológicos de eeuu y del mundo que los animales estén dentro de lo posible en un hábitat lo más parecido posible vale a la redundancia a su hábitat natural definitivamente eso tiene que ser así gracias gracias por siempre estar con nosotros soy júnior muñiz lo dijo júnior síguenos siempre en facebook suscríbete en nuestro canal de youtube síguenos en instagram la página de instagram va para arriba como la espuma creciendo cada vez más personas se unen a nuestro grupo en instagram en facebook en youtube también estamos muy satisfechos como va creciendo nuestro canal todo para ti lo hacemos con mucho cariño y mucha responsabilidad lo dijo júnior gracias restaurante de leite en el ciancy profesional plaza barinas yauco 787-987-8088 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856-2215 café bakery en calle 25 de julio yauco 856-8269 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 449 69 22 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 939 415 73 91 el desvío número 2 carrera 116 lajas 827 84 22 m y m auto service comercio final yauco 267 31 36 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 856 52 11 gemelos auto park sector 4 calles yauco 913 0000 913 0000